¡Suscríbete al canal! 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 A vos es la noia de vosotros. Me ha dicho que vosotros, por su padre y su familia, la persona que está con vosotros, tiene que decirlo ahora. ¡Hola, Gitanos! Aquí vos presentemos el vocador de la noia de un pequeño novio. Si tenéis una cosa a decir, digéu-la ahora. Pero para el paz hay una carrera. ¡Viva la noia! ¡Viva la maripí! ¡Hola, Gloria Carén! ¡Hola, Gloria Carén! ¡Hola, Antonio! Y las guitarras nos bailan así. ¡Baila reggaetón! Y las guitarras nos bailan así. ¡Baila reggaetón! ¡Baila reggaetón y Checo! ¡Ceco! Lee, Lee, Lee! ¡Está bien, bien, bien! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!